bienvenidos mi nombre es oscar ruizos hernández y en este vídeo quiero enseñarles cómo promocionarse por medio un sitio anuncios clasificados llamado compra y venta nicaragua puntocom recuerden de que si ustedes quieren publicitarse en sus países simplemente ustedes pueden colocar en el buscador sea de los de google sea de vino o sea de yahoo pueden colocar anuncios clasificados existen en costa rica costa rica no se clasificado a honduras lo que sea verdad anuncios clasificados méxico o pueden colocar avisos clasificados y si ustedes quieren y el país correspondiente pero si ustedes quieren publicárselo en todo en todo en todos los sitios de nuestros clasificados pueden colocar avisos clasificados sin sin país o anuncios clasificados y con eso va a encontrar todos los sitios en este caso pues éste se llama compra y venta nicaragua puntocom fíjense bien aquí pueden promocionar sus productos o sus servicios de una forma gratuita claro que casi siempre tienen digamos por ejemplo ustedes pueden destacar el anuncio cuando les digo destacar que pueden pagar usted dinero para estar en las primeras posiciones pero eso ya es decisión de ustedes ok acuerden pueden publicar productos o servicios sean de ustedes de sus empresas o de terceras personas para generar ingresos entonces lo primero que tenemos que hacer es en la parte donde dice registro e inicio le decimos tocamos aquí y vamos a decir a registro tocamos aquí porque la primera vez voy a poner aquí oscar webmaster videos y aquí el correo electrónico que tenemos verdad que hemos preparado para eso que es oscar webmaster videos arroja gmail.com excelente lo colocamos aquí y le colocamos la contraseña que vamos a utilizar le decimos registro esperamos unos momentos bueno todo esto de aquí y él dice revise su email enviamos un enlace su dirección de email vamos a ver vamos para acá nos vamos a inviamos y aquí debería de caer vamos a ver esperemos esperemos a que está comprendente enlace de validación de email vamos a ver aquí y vamos a buscar el enlace para validar el correo aquí está le damos clic aquí vamos a cerrar entonces ahorita ya va a estar validada la cuenta si ya está validada la cuenta entonces perfectamente podemos comenzar a publicar nuestro anuncio ok excelente ha sido dice ha activado su cuenta con éxito puede navegar por el sitio y publicar anuncios ahora ok aquí dice mi cuenta y aquí en la parte de mi cuenta bueno todavía está cargando bueno espera un momentito termine de cargar quiero ver si me permite todavía no todavía no entonces bueno pero vamos a ver no nos metemos de una sola vez ya a publicar anuncios para no atrasar vamos a ver publicar anuncio correcto el llama va a pedir la categoría tenemos en qué categoría le gustaría colocar su anuncio tiene bienes raíces construcción cursos de educación aquí estoy aquí él me va a decir ahora la subcategoría puede ser arte danza idioma informática licencia de ingeniería literatura maestría por grado o máster otros cursos seminarios congresos técnicos especializados bueno podemos poner nuestro curso pongamos la informática porque como casi siempre lo último que se está haciendo son más de informática que que ok ahora dice aunque ya está ahora escriba su anuncio vámonos vamos para acá y voy a copiar todo el anuncio control se copió y lo pego control de pequeña vamos a ver perfecto excelente voy a colocar el título dice seleccionar vamos a poner un dólar solo para efectos de aunque sabemos que no vamos a cobrar ni un solo centavo jaja solo es para aquí pues por ejemplo managua ahí está digamos que está ahí y ahora vamos a colocar el teléfono 88 10 76 24 perfecto vamos a agregar una imagen seleccionando podemos cargar hasta 10 imágenes por la de aquí y cargo esa imagen nada más que la que me interesa listo perfecto dice que la principal ya después las demás que son nueve más que te permite ya son las que se ven después pero éste la que se mira como principal le digo enviar anuncio y él debería quedar ya guardado si acaso no lo van a validar verdad primero ellos ok excelente dice su anuncio fue guardado visite su anuncio aquí o él se va a redireccionar vamos esperamos ahí está miren tutoriales en vídeo vamos a esperar no ha terminado de cargar quiero ver ahí está cargando miren lo principal imagina qué bonito que se mira la imagen aquí está aquí está la descripción miren y aquí está la url donde ustedes pueden dar y pueden entrar directamente a mi canal de youtube a ver todos mis vídeos y aquí lo pueden compartir ustedes el anuncio en todas las redes sociales ves entonces está bien está excelente este sitio aquí le puedo dar mi rece mi perfil mi reseña que pueden configurar ustedes su perfil pueden editar su cuenta si quieren yo digo editar cuenta tomar que lo que es lo que nos dice veamos dice aquí puedo poner mi nombre o mi nickname que había puesto oscar webmaster vídeo mi correo electrónico aquí puedo cambiar la contraseña o puedo eliminar la cuenta y guardar configuraciones nada de eso voy a hacer quiero ver mi perfil ahí está mi perfil anuncio en línea 1 dice miembro desde septiembre del 2022 entrega respuesta amabilidad y van bueno aquí pueden agregar reseña a las personas o verdad y aquí ver ser verificado ya está bueno entonces si ustedes ven es fácil crear una cuenta en un sitio de anuncio clasificado como este me gusta como lo diseñaron y es bastante llamativo iba y bien sencillo nada desde el otro mundo nada que que no ha terminado de cargar parece esto hay que no bueno entonces la idea es que ustedes puedan publicar sus productos o servicios sean de ustedes o de otras personas o de su empresa para generar más clientes ok bueno no terminaba de cargar entonces de todos modos esto lo pueden ver ya ustedes en su computadora les deseo muchas bendiciones cuídense mucho si tienen alguna duda recuerden que estoy dejando mi número telefónico de whatsapp en mí en mi descripción y también estoy dejando mis correos electrónicos para que me puedan mandar mensajes o me puedan digamos mandar correos electrónicos o me pueden llamar por teléfono miren aquí ya aparece ya en en los últimos anuncios aparece el lo que yo coloque verdad entonces ya pueden ver ustedes digamos los clientes pueden verlo la gente que ingrese aquí puede ver digamos los anuncios y aquí pueden ordenarlo por más reciente y así sucesivamente pero aquí yo creo que se presenta un vídeo no terminó de cargar pero bueno ahí está cuídense ustedes cuiden a su familia recuerden que la familia después de dios es lo más importante y pues también ustedes nos vemos en el próximo vídeo y aprovechen ahorita que estoy publicando anuncios de sitios clasificados para que ustedes puedan promocionar sus productos y servicios hasta pronto cuídense mucho bye bye